Hemos descubierto Un megalito que mide aproximadamente 5 metros de largo, 1 metro de alto y 1 metro de ancho Y para hallar el cálculo de los metros cúbicos que tiene este megalito Multiplicaremos el largo por el ancho y el alto Es decir, 5 metros de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto Igual a 5 metros cúbicos de conglomerado u hormigón sintético Bien, y ahora vamos a hallar el peso de este megalito El peso estimado del metro cúbico de conglomerado de Montserrat es de 3.000 kilogramos Puesto que se haya repleto de cuarcita en su mayor parte Si multiplicamos 3.000 kilogramos por 5 metros cúbicos El resultado es de 15.000 kilogramos o 15 toneladas Y para mover un megalito de 15 toneladas Sobre una pendiente acentuada como es en este caso Se necesitarían aproximadamente más de 750 personas Y eso es imposible Porque no caben Eso para empezar Así que no se trata de fuerza bruta Sino de una tecnología totalmente desconocida Quiero dejar claro Que no se trata de ningún derrumbe Porque hemos estudiado el terreno Y no existe ninguna evidencia de ello Tampoco se trata de una roca erosionada Porque el megalito está escuadrado Fue escuadrado, eso sí Sin ninguna marca de herramienta Sobre las superficies elaboradas Nada de nada Y esto implica alta tecnología Durante la más remota prehistoria Es decir, un quebradero de cabeza para los arqueólogos Y otra evidencia más El megalito fue calzado con el fin de permanecer en este enclave Hechos objetivos que demuestran El gran error que están cometiendo Todos los arqueólogos de Barcelona Al considerar que solo se trata De simples rocas erosionadas Sí, sí, pues esto tiene casi 5 metros de largo Bueno, es que la base, bueno, no sé si acabará justo ahí O aún se hundirá más en la tierra Es precioso, ¿eh? Sí, sí, es una barbaridad Y aquí no vale decir Se trata de un derrumbe, lo hizo la erosión No, no Bueno, es que... Se trata de una obra de origen cultural Explícame a mí esto Explícame esto, Eliseo Quien tiene que explicarlo son los arqueólogos y los geólogos ¿Qué hace esto aquí? Que vengan aquí y nos expliquen ¿Por qué se trata de un derrumbe? Y porque no se trata de una obra de origen cultural Como nosotros proponemos Se trata de arte megalítico Y aquí tenéis la evidencia Y si los arqueólogos creen que nosotros nos dedicamos a vender fantasías Que vengan aquí y nos expliquen de qué van estas fantasías Se trata de una calzada ¿Por dónde estamos andando, Sergio? Estamos andando por una calzada megalítica Realmente, porque esto ya se va de madre ¿Puedes mostrar el altar este? El altar que está conformando el margen derecho de la calzada Fijaros bien en este mení, prácticamente ¿Qué podemos decir? Este es el altar, que se trata de un gran megalito Y observad la estructura Se trata de una calzada megalítica ¿Puedes venir aquí un momento, Eliseo? Que vamos a mostrar la parte posterior de este megalito Para que no quepa la menor duda Fijaros, el otro lado del megalito Sí, lo voy a mostrar Tiene ese calzo ahí A la derecha de Eliseo Y a la izquierda aquí dentro Tiene este otro calzo Y si os fijáis Hay esta línea de piedras Fíjate Es precioso, ¿eh? ¿Y ves la línea de piedras? ¿Ves la base de piedras? Sí, sí ¿Aquí abajo también? Sí Todas alineadas Esto es lo que tienen que observar los arqueólogos Para que se dejen ya de... Por lo tanto, estamos aquí Frente a arte megalítico Sin ninguna duda, ¿no? O sea... Sobre todo, ante verdadero arte incomprendido Porque es lamentable Lamentable, es triste Bueno, que vayamos alardeando Que nos encontramos en el siglo XXI Que tenemos una tecnología muy avanzada Y después resulta Que la ciencia del momento No es capaz de establecer una diferencia Entre lo que es natural y lo que es artificial Yo creo que aquí está bien, claro Está clarísimo Ahora lo que tendrían que explicar es Quién lo hizo Cómo lo hizo Y por qué se 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 hizo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!